muy buenas gente de youtube aquí ángel huido en un nuevo vídeo para el canal señores de cs go abriendo cajitas y para el que no sepa de lo que hablo señores son unas cajitas que se compran o bien te tocan pero las llaves hay que comprarla de las cuales puedes sacar armas bastante valiosas de incluso 150 euros sin contar que te toque un cuchillo señores de 300 pavos y como podéis ver aquí tenéis la lista de lo que nos podría tocar en esta caja y el color azul es una puta mierda las lilas como podéis ver son un poquito más valiosas pero tampoco mucho de un euro a 7 8 euros como mucho y las lilas ya oh my shit es otra cosa señores otra cosa otro nivel ya sube el precio y las rojas ya son las que pueden llegarte a valer de 100 a 150 euros con estar atrás señores así que vamos a comenzar a ver si tenemos suerte en nuestras tres primeras cajitas vamos allá vamos allá señores crucemos los deditos ahí estamos vamos 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 azul no azul no azul no azul no hay que detenir que detenir bueno no está mal señores un eje block 18 no está mal bastante bonita pase la primera caja no está mal señores vamos a seguir con la sombría vamos a ver si nos toca algo moradito algo moradito una caja un cuchillito vamos vamos buah mierda señores puta mierda puta mierda estar traga y bien 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 vamos no vamos no vamos no perfecto señores ya tenemos un arma conectar por lo menos ahí estamos eso es lo que nos ha tocado por ahora señores vamos a ver que nos toca en la última caja ahí estamos un cuchillo 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 vamos 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 señores voilà 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 qué pepinazo ahí estamos señores y como podéis ver aquí están las pistolas que me han tocado Cool la gblog 18 con star track La G-Block 18 Repetida Y la USP Torsion Está bastante chula la verdad Vamos a inspeccionarla Madre mía y la verdad que es bastante bonita Bastante bonita Vamos a ver las demás señores Y esta es lo más valioso que me ha tocado No es gran cosa Pero bueno señores Son mis tres primeras cajas Ahí estamos Estar atrás significa que te cuentan las bajas Que van matando señores Te va guardando las bajas Y la G-Block 18 En azulita Que está bastante guapa señores Y bueno señores No nos ha tocado gran cosa Espero que les haya gustado este pequeño vídeo Dale a like si es así Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.